Música Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco Todo el tiempo que perdí, inútilmente Buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco Todo el amor que manché con egoísmo Todo lo que pude ser y que no he sido Lo que yo pude salvar y se ha perdido Lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón La mano que no perdí, al que sufría La sonrisa que llegué, al que lloraba La frase de amor que no dijo mi lengua Los besos que yo dejé, que me muriera Todo el amor que manché con miedo hizo Todo lo que pude ser y que no he sido Lo que yo pude salvar y se ha perdido Lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón Lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón Lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón Lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón Lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón